El sector audiovisual es una apuesta segura del cabildo de Tenerife, de la isla de Tenerife, para generar una nueva actividad de empleo en un sector que además es muy pujante. Esa apuesta pasa por realizar durante estos años muchas activas de formación que han permitido generar profesionales muy formados en el desarrollo de contenidos en 2D y también en 3D, una apuesta también por herramientas tecnológicas como el superordenador que permite desarrollar estos contenidos en la isla, una apuesta también por un régimen fiscal que es común en Canarias y que en Tenerife se está desarrollando de manera importante, de forma que tenemos todas esas herramientas para que el sector crezca y además lo haga de manera segura. Hoy se dan cita aquí en Santa Cruz de Tenerife los premios Quirino, los premios referentes del sector de la animación de habla hispana. Más de 25 países que se concentran en Santa Cruz de Tenerife para premiar a los mejores trabajos a lo largo de todo este año. La estrategia por parte del cabildo insular de Tenerife es poner en valor el sector audiovisual como generador de oportunidades en la isla de Tenerife y por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz trabajar de manera conjunta con el cabildo para convertirlo en una realidad, una realidad que ha generado 200 puestos de trabajo en los últimos dos años en Santa Cruz. Debemos seguir trabajando desde el punto de vista de la formación, pero también de la diversificación económica, de darle facilidades a esas empresas para que generen valor y riqueza en la ciudad. Los premios Quirino es el punto de reunión del mercado iberoamericano de la animación. Hemos conseguido que en esta edición se hayan reunido más de 300 profesionales de todo el mundo, pero en concreto de Latinoamérica, y han venido aquí a Tenerife y no a ningún otro sitio para precisamente generar redes, conocerse y festejar la animación. Resulta emocionante el tener en este auditorio a tanta gente del mundo de la animación, tanto talento de tantos países distintos y que hayamos sido capaces de aglutinarlos hoy en un fin de semana mágico para Tenerife y vamos a aprovechar esta oportunidad. Tenerife quiere hacerse un hueco aún más grande que el que ya está haciendo en el mundo de la animación y creo que esta primera edición va a dar paso a muchas más en el futuro. Así que seguimos adelante. Un éxito para la animación de habla hispana, premios Quirinos en Santa Cruz de Tenerife. Ha sido una gran semana para el sector, un sector que genera oportunidades, empleo y formación para el futuro de Santa Cruz y de Canarias. ¡Gracias!